Hablemos de una pelea entre dos hombres que compartían una habitación, dejó a uno en el hospital y a otro en la cárcel. Gina Romero estuvo en la vivienda donde ocurrió el altercado y nos explica. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas noches, Félix y Yelenis. Nos encontramos en esta vivienda del juez de Jallalía, donde se reportó este violento incidente. De acuerdo con su dueña, ella se siente aún más tranquila porque ya no va a haber violencia. Sin embargo, ahora no sabe cómo va a pagar mes a mes su casa. Ya que se quedó sin inquilinos. Este hombre está acusado de apuñalar a su compañero de cuarto cuando le dijo que tenía que abandonar la casa. Francisco Ramos fue arrestado minutos después que apuñalara a otro sujeto cuando sostuvieron una caloreada discusión en esta vivienda. No sé si arrendaré la casa. Dios me va a ayudar. Yo sé que Dios no me va a dejar abandonar. Lourdes Rodríguez, quien es la persona que les alquilaba las habitaciones al arrestado y a la víctima, declaró que Ramos estaba borracho y de un momento a otro sacó un cuchillo. Imagínense, yo siempre lo vivía aconsejando que no tomaran, que no vinieran tomados, que la tomadera era lo único que trae el problema. La orden de arresto de Ramos señala que al apuñalar por detrás a un sujeto, un tercer individuo se interpuso para defenderlo y resultó herido. Detectives de Jaya Lía pudieron recuperar un cuchillo en el lugar del crimen. La víctima, quien recibió graves heridas en su brazo, continúa internada en el hospital Palmetto. Yo no tomo, yo soy cristiana, no quiero saber de bebidas ni de nada. ¿Y hace cuánto vivían acá? Uno tiene tres años, el otro como un año y pico, creo. El incidente se reportó en la 2509 del West y la 72 calle en Jaya Lía. Ramos ahora enfrenta serios cargos de asalto agravado con un arma blanca. El sujeto de 32 años ya había sido arrestado por ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos. Y a Ramos se le impuso una fianza de 7 mil 500 dólares. Para América Noticias les informó Gina Romero.